¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Se le va el golón! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, golón! Ya, ya lo sabe, pulga. Si no, si no ganan la copa, mejor, mejor que no vuelvan. Tomá, tomá, tomá tu lugar en el ciclo de la vida. Pero, Diego, tengo miedo. Recuerda quién eres. Recuerda, recuerda quién eres. Vos sos el mejor del mundo. Después de mí, después de mí. Y que la chupen. Por vos, Diego. Por vos y por todo el pueblo argentino. ¡Se le fue! ¡Ven, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, hijo de perra! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Atrangérense! ¡Que voy a acelerar! ¡Acelera, bueno, culiao! ¡Eh! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Hora hoy llegamos a tres finales! ¡No te vayas la concha de tu madre! ¡No nos dejes, gordos salames! ¿A quién vamos a poner? ¡No te vayas, hijo de puta! ¡No te vayas la concha de tu madre! ¡Volvé! ¡Volvé, Leo! ¡Volvé! ¡Aprende a jugar, mono culiao! ¡Eh! Bueno, hermanos... Somos el mejor país de Chile hermano ¿Qué miráis culiao? ¿Qué miráis chichitumare? ¿Ya se acabó la wea video culiao? Anda a ver esa wea culiao Anda a ver a Germancho chichitumare Anda a ver al Rubio chichitumare ¡Vamos Chile! ¡Machina! ¡Machina! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Machina!